Muy buenas tardes a todos bienvenidos a The Supreme Wisdom bueno tenemos la oportunidad de tener una vez más a pablo barrera creo que sobran presentaciones qué tal estás pablo buen día sol cómo andas gracias por la oportunidad de volver como hace dos o tres años atrás te acordas que voy a darte una entrevista que es un placer como siempre sí por supuesto muchas gracias a la verdad bueno tenía varios temas a tratar contigo ya sabemos que el conocimiento no es para todo el mundo entonces bueno vamos a ver qué es lo que nos puede contar pablo de estos temas primero de ellos me gustaría un poco saber o que nos cuentes qué sería para ti o si realmente existen las posesiones demoníacas todo el tema de estos demonios estas entidades que son capaces de entrar en el cuerpo una persona y bueno hacerse con la voluntad de la misma no sé si esto es cierto o bueno pues contar un montón de cosas bueno de hecho yo he hecho esos sismos así que lo que sí te puedo decir que a ver yo tengo un punto de vista muy subjetivo lo que voy a decir lo que es la regla general en función de la iglesia católica lo que comúnmente aceptado disciplina que la iglesia se está dejando de lado y eso es muy malo para el mundo muy responsable digamos segundo las posesiones demoníacas en esencia en su 90 por ciento no son de demonios técnicamente no puede suceder una cosa así porque hay una barrera que limita el mundo de los demonios del mundo de los humanos ahora eso no significa que este esa barrera sea infranqueable sino que a veces digamos es una barrera energética que a veces tiene es como la capa de ozono la mejor explicación que te pueda muchas de las cosas que poseen a otras personas son producto de ese tipo de seres que no son demonios ahora que esos seres no respondan alguna jerarquía infernal puede ser dime tu nombre porque porque el saber supuestamente el nombre del demonio tenés control sobre esa entidad entonces hablando de posesión demoníaca y exorcismo lo que hace el sacerdote es averiguar el nombre primero del demonio para poder ejercer el control y qué palabras tiene que usar para restringirlo es algo muy importante esto es que de todo esto perdona pablo que te corte me llama la atención mucho como como son estos demonios porque como es posible que un ser humano sea capaz de hacer frente a una entidad de este tipo no ahora decías que sabiendo su nombre que puedes controlarlo si digamos te estoy dando la norma general no es mi opinión escribiendo una norma genérica lo más genérico posible y fácil ahora muchas de las cosas que poseen a las personas no son demonios son de otra naturaleza hay seres interdimensionales que son formas de inteligencia inmaterial o material que tiene la capacidad digamos de desmaterializarse y tomar el control de alguna mente en alguna otra parte del universo por eso siempre yo digo la irresponsabilidad de jugar a la guija o con los dos lápices ese tipo de prácticas abren portales a lo que nosotros los magos llamamos sublicuidad es decir las posesiones en esencia son parásitos pero también hay otro tipo de posesiones que digamos entre los magos es conocida pero entre la gente común no y esa es la más peligrosa de todos y qué nos puedes contar de estas entidades como cómo son como son digamos lo que pasa que el ser humano necesita digamos darle una forma antropomórfica a las cosas cuántas cabezas tiene cabeza de gato cabeza de hay mucha confusión en el tema son seres inmateriales lo que no se necesita no se puede materializar o tomar el control digamos de ciertos aspectos de las personas que tienen alguna debilidad entonces en esencia son espíritus de una densidad que les permite interactuar con la materia es decir son espíritus de baja densidad y son parasitarios es decir se alimentan de la energía de las personas y en esencia digamos también hay hay toda una rama de estudio que se dejó de hacer también en enciclopedias viejas editorial bruguera hay sobre los mollos los mojos sí que a veces adentro de los órganos de los cuerpos digamos granos tumores salen caras formas y figuras son espíritus que intentan encarcelarse en esta realidad a través de los elementos orgánicos y esos no son demonios son seres pandimensionales son formas de existencia que en más que nosotros le llamamos el pandemonio es decir el pandemonio es el mundo espiritual en todo el universo una cosa así vale antes estabas comentando el tema de intentar controlar a estas entidades por medio de su nombre quiero hablar o quiero que me digas qué opinas de un personaje histórico como es el rey salomón se habla de que tenía una especie de sello un anillo que había sido teóricamente otorgado por el arcángel miguel con el que podía controlar a diferentes demonios no se dice de hecho que el templo de jerusalén fue construido por demonios correcto es verdad es cierto que el rey salomón tenía tenía este objeto con el que era capaz de controlar a estas entidades bueno mira si vas a la provincia de córdoba acá en sudamérica en argentina yo estoy en paraguay pero si vas a argentina córdoba en la zona de villan general belgrano hay este pequeños museos ovnis si es una zona digamos córdoba es una zona de habitamientos permanentes sobre todo en la zona de uri torco bueno es conocido todo el mundo sabe sobre sí pero entre entre dos ciudades una que se llama santa rosa del valle de calamuchita río tercero y villan general belgrano es la zona donde se hace la fiesta de la cerveza en octubre hay un pequeño museo del ovni que en su momento yo no lo sé ahora estoy hablando de hace casi 15 20 años atrás año 2004 lo visité por última vez me mostró algunas piedras con talla con tallados en hebreo y lo que comúnmente se cuenta es que salomón estuvo en américa porque se hacía llevar arriba de la alfombra del genio la historia de aladino y la lámpara maravillosa es una deformación de un viaje de salomón mucho cuidado es decir se encontraron textos en hebreo estrella la estrella de david y demás cosas de ahí debieron decir no no es cierto no se usaba la estrella de david si se usaba la estrella de lo que pasa es que salomón pidió sabiduría y en cuanto a los elementos que le dio el arcán los distintos arcángeles no todos los mismos arcángeles le dieron los distintos elementos le permitían protegerse de la radiación de esos demonios que de esencia son genios sí eso sería la contestación pero sí contaba con materiales esotéricos para constreñer a los espíritus para que hagan lo que él quería así es simple interesante quería quería tocar un tema yo creo que es también muy interesante y creo que tu opinión va a estar muy bien me gustaría saber qué opinas de la percepción que hay del bien y del mal a día de hoy en la sociedad me explico un poco paulo la percepción del bien y del mal parece que a día de hoy es algo que va innata dentro de nosotros como si fuera parte de nosotros pero realmente y bueno según dicen las diferentes religiones son leyes que se nos dieron por parte por parte de dios o bueno creo que tú lo llamarías como el anciano de días y me gustaría saber qué opinas de ese tema de la percepción que hay del bien y del mal a día de hoy si crees que es correcta no sé la mejor contestación que te puedo dar y te va a satisfacer y vas a estar de acuerdo conmigo simplemente es es fáctico hay cosas buenas y cosas malas si acá si escuchas a lo lejos se escucha como una persona que pasa con un auto con una con una corneta no vende chipa si que es una comida que se come acá y tenés un buen hombre que se levantan a dos de la mañana a hacer tortitas para vender en todo el barrio que compra durante hace 40 años un buen tipo no cualquiera te lo puede decir y después tenés el otro que es un pedófilo un abusador violador viola matan hacen daño no vamos a poner los dos extremos un hombre trabajador y un hijo de puta malo malísimo al pedo esa gente que es mala porque es mala la percepción del bien y del mal está cambiando capaz que yo te agregaría tu pregunta si por supuesto porque ahora son cada vez más los que son hijos de puta malas personas entonces como son mayoría cada vez más decir bueno vamos a un mundo acorde a nuestras reglas y desviaciones lo que sucede que el universo no funciona así yo no lo inventé el universo solo se autorregula generalmente se dice que cuando las sociedades degeneran sí porque una cosa es que un día nazca alguien con los dos genitales en forma masculina o en forma femenina de forma natural que va a suceder eventualmente mucho cuidado ahí todos se van a asustar de verdad eso sí es un salto evolutivo forzarlo por mecánica por estética eso es contranatural van a ser naturalmente el humano perfecto que es el masprodista que puede procrear y también puede contener a un hijo en algún momento en el futuro va a suceder vale como digamos como los mutantes de los hombres x entonces la percepción del mal está sometida a la ignorancia que te perturba la cabeza si vos estás todo el día mirando culos en internet cuando tengas 50 años vas a tener cictitis ¿por qué? porque le estás haciendo al cuerpo realizar actos sexuales que no estás realizando entonces te vas a volver un impotente de mierda por pajero ¿está malo o está bien? es está bien que una persona paga los impuestos hace todo bien todo y viene este hijo de puta roba mate y no le pasa nada es que el mundo no está armado para que sea justo es decir la percepción del bien y del mal es decir dentro de 30 años ¿estaremos hablando de abuso de menores? ¿será legal abusar de menores? ¿y crees que hablemos de eso? si crees ¿qué problema hay? o vos te pensás que es fácil hablar de satán de san la muerte de magia negra de cábala en un mundo donde los mismos que practican estas cosas son todos abusadores hijos de puta entonces la percepción del bien y del mal son subjetivas y es malo eso porque un día nos vamos a levantar y nos va a importar nada y ahí viene cuando la civilización cae inevitablemente ¿por qué? porque ya no tiene puntos de referencia entonces en esa posición hasta ahí digamos hasta la institución familiar cuando la institución familiar se ve amenazada en su estructura preparate porque la sociedad está a punto de caer bueno pues es lo que lo que están intentando por todos los laus si te fijas ¿me hace de derecha eso? no no me hace de derecha no me hace ultracatólico o yo soy el ejemplo de la derecha no 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 hay manera o sea todo mi ser jamás si yo vengo y te digo soy de derecha vos que te reís sí sí me parezco un comunista prácticamente pero no lo soy quiero decir son valores de fondo no tienen que ver con las ideologías qué está bien y qué está mal para el ser humano y la percepción está cambiando sí está cambiando sobre todo en permitir cosas que antes digamos se saben que son incorrectas no tiene que ver con la moral de las religiones o de los castigos divinos sino es una cuestión interna del ser humano el ser humano puede distinguir entre lo bueno y lo malo y depende con qué lo estimules el ser humano es brillante pero si lo estimulas todo el tiempo a que esté distraído va a tener una vida distraída entonces su percepción del mal va a estar limitada a su distracción pero es curioso porque dices que un ser humano ya según nace ya sabe diferenciar entre el bien y el mal es algo ya como impuesto entonces si tenemos parte de la base de que si el hombre puede transformar su destino con la magia todas esas características son inherentes ahora quién tiene razón Jean Paul Sartre ¿se entiende? o Dalí va a poner ejemplos díscolos ¿somos lo que han hecho de nosotros? ¿o somos Dalí? tratando de ser otra cosa las dos yo creo ¿no? no sé porque esa una mezcla de las dos ¿por qué me das dos opciones? por el bien y por el mal y en el medio ¿qué pasa? todo el espectro de colores entonces si hay espectro si vivimos en una sociedad donde el mal ha comenzado y el bien han comenzado a hacer cosas relativas a su punto de vista en el medio tenés todo un espectro de diferencias en función de población cultura y demás cosas afortunadamente la historia dice que así como cae en reino se levantan otros pero estamos en el atardecer del mundo occidental que conocemos de eso no tengas dudas este es, digamos el capitalismo como lo conocemos va a terminar va a quedar el fuerte y el débil va a seguir siendo esclavo entonces ¿de qué lado quieres estar? ¿eso es lo único que hay para ofrecer? sí, es lo único que hay para ofrecer si a nadie le importa nada de nadie entonces vamos a vivir digamos en una distopia en el medio de desiertos porque hacia ese camino orwelliano vamos sin duda que sí ¿crees que está cerca el fin del mundo? el fin del mundo como quieras llamarlo como si fuera el apocalipsis cristiano o ¿crees que está cerca el fin del mundo? creo que está cerca la reunión de quien defiende al humano y quien no son dos posturas muy básicas el hombre es dueño de su destino tiene derecho a ser libre sí o no o no el hombre tiene que adorar a los dioses ¿la iglesia católica o Matrix? muy feas opciones ¿con cuál te quedas? ¿con Matrix o con la iglesia católica? yo con la iglesia católica me quedo ¿por qué? los hijos de puta mataron las brujas hicieron un montón de cosas hicieron mucho daño pero ¿por qué te quedas con la iglesia católica? porque está dentro de tu medio entendido orgánico y si lo tengo presente puedo voltear su comportamiento o eliminarla a través de la fuerza esotérica dentro de tres mil años es más fácil resolver el problema Matrix no porque es toda ilusión ahora si esto es toda ilusión ¿acaso esto no es Matrix? no te voy a elegir nada te voy a elegir con qué querés cerrar tu propia celda si con llave de oro o con un gancho eso es lo que te va a diferenciar el rico del pobre si total esto es una simulación ¿qué problema te haces? entonces la diferencia entre el bien y el mal es ¿esto es una cárcel? sí bueno entonces tomemos el control del penal como digo siempre Pablo que te quiero hacer una pregunta y quiero que me respondas sinceramente como haces siempre ¿qué opinión tienes de la Biblia? ¿crees que es real la historia que se cuenta? ¿crees que es un libro especial? un libro de poder porque me da la sensación aunque puedas dar otra imagen totalmente distinta que creo que le tienes bastante estima a la Biblia y creo que le das bastante credibilidad no sé pero bueno contéstame tú Pablo es que yo no odio a Dios pero usted es satanista sí pero no odio a Dios no tengo un problema con él el problema en hecho de hecho no es Dios es un ser incapaz de hacer algún daño es todo amor es incapaz bueno yo creo que es mentira eso pero yo te voy a decir porque es verdad pará no terminé vale vale lo que vos llamas Dios es el que te construyó sí cuando yo hablo de Dios hablo de la corona de la vida hablo de Nirvana hablo del parán parán de Krishna hablo de hablo de lo que está más allá de todo deseo y sufrimiento eh lo infinito la superposición de todo estamos hablando de una cosa que no ni siquiera se puede categorizar como entidad sino como una como una emanación de la totalidad pero más allá de Dios hay otras cosas y lo que vos llamas Dios o la gente llama a Dios es simplemente y no por eso menos importante el arquitecto de este universo entonces ¿de qué Dios estamos hablando cuando hablamos de Dios? ¿el Dios de la Biblia? o el Dios el viejo el anciano de Díaz ¿sí? ¿de qué Dios estamos hablando? a ese estamos hablando del demiurgo no estamos hablando de del viejo anciano de Díaz que te servía y servía es que a ver Pablo no sé hay mucha gente que que está equivocada y que decía lo que lo que tú has dicho hace un rato ¿no? que Dios es es toda bondad es incapaz de hacer de hacer el mal pero si revisamos los textos Dios ha castigado al mundo en muchas ocasiones de hecho mandó un diluvio para acabar con con todos los seres humanos que acabó salvando a a Noé y a su familia pero si si la gente revisa el antiguo testamento verá que Dios aparte de ser un Dios como dices bondadoso un Dios justo un Dios de bendición también es un Dios de ira un Dios castigador no son la misma persona no son la misma persona bueno eso es lo que lo que tú sostienes Pablo no no es lo que yo sostengo es lo que de mínima pensamiento va el cabala mística de Dios Fortune ¿sí? es un pensamiento cabalístico no lo escribí yo no es mi creencia no es una cuestión de creencia estamos hablando de cosas que ya están resueltas en el mundo cabalístico no son la misma persona en cuanto a la Biblia sí es un libro que estimo mucho es poderoso está alterado sí inclusive está alterado con la maldición del final del apocalipsis o sea se pasaron por las bolas todos los traductores lo que dice si quitas o pones una palabra se te quitarán diez bebidas o se te agregarán plagas ahora el Dios vengativo de la Biblia ¿sí? es el arquitecto del universo y ese arquitecto del universo tiene dos personalidades que sería el demiurgo sería el demiurgo sí el logro hacer que un espíritu inmutable pudiera tener una experiencia material ese es un laburo es un trabajo no es el único demiurgo y hay demiurgos en distintos niveles como decía en Matrix hay un programa para que las palomas coman maíz hay un programa para que la pared se aparezca todos esos son arquitectos que generalmente se le llaman contes algunos cumplen un rol progresivo de otorgar a la humanidad oportunidades y otros regresivos de vampirizarlos son fuerzas en oposición esa lucha forja el espíritu del hombre en su evolución espiritual es decir a través del conflicto el hombre se transforma en algo mejor a través de la paz y todo eso deja de ser el hombre y tiene que ir a otras instancias superiores maseterias ¿sí? así que la biblia es un artefacto o malo inclusive adulterado es un gran artefacto esotérico funciona es muy útil ¿eh? nada más que eso sí mira hablando de de libros de poder ¿no? que hemos comentado que la biblia es un libro de poder está el tan conocido por todo el mundo necronomicon también ¿nos podrías dar algún otro ejemplo de algún libro de poder Pablo que la gente pueda buscar? bueno eso es muy lindo que la gente lea ¿no? porque ofrecer a la gente leer ¿viste? no da mucho tráfico ¿sí? este cuando decís leer ya ¡uh! tengo que leer más de un tutorial de cómo bajar su aplicación no te van a ver los medios de YouTube ¿sí? o sea es para alguna audiencia que realmente tenga una demanda del espíritu yo siempre digo lo mismo lo que le dije en varias entrevistas a varios que me entrevistaron ¿sí? es decir si vos no tenés ningún conocimiento de magia ¿sí? y querés saber de qué carajo se trata la cosa ¿sí? tenés que empezar por la wicca porque la wicca te conecta con la parte pura de la magia que tiene que ver con la naturaleza es decir la primera cosa que te conecta con la magia es la capacidad de apreciar la naturaleza y su manifestación la naturaleza es femenina es muy severa y a la vez nutre entonces primero trabaja tus elementos porque esos elementos están presentes en tu cuerpo entonces trabaja del nivel elemental y ahí viene la palabra lo elemental es lo básico empezá de abajo entonces empezá con magia de los elementales magia verde magia brujería del cerco que en España está bastante extendido un saludo para todas las brujas del cerco que ven este video así que tenés cosas para arrancar prácticas ahora si vos me querés decir dame teoría o te urge o sea conceptos más macro cósmicos bueno tenemos que ir al Soar al Sheffer Shetz y al libro de Israel Regal el sistema completo de la Golden Dawn Crowley todo lo que es lejan paz satanismo todo eso es para después es para una mente que realmente quiera saber pero en esencia la magia es una fuerza universal es la fuerza de la voluntad nosotros tenemos eso adentro y podemos usarlo el arquitecto lo que hizo es retrasar ese proceso para que el hombre se lo gane a través del sufrimiento y el dolor y el esfuerzo y el roce porque los metales se purifican en el fuego no podés separar no podés hacer el oro puro y de valor sin sacar primero todos los demás metales o elementos que son la resaca que nos sirven tiene que estar sometido al fuego para que el metal sea bueno con los seres humanos igual qué interesante una pregunta Pablo que me rondaba la cabeza todo el mundo habla de Aleister Crowley también muy conocido Anton Lavey pero a día de hoy en la actualidad alguna persona que realmente tú opines que tiene poderes esotéricos o que tenga algún control sobre la magia nos podrías dar algún ejemplo a día de hoy de personas vivas que tú creas firmemente que tienen algún poder esotérico todos los magos desde Chris Angel desde David Copperfield Houdini Chris Angel el otro mago que ahora no recuerdo su nombre que cambian sus ojos y hace mueven las esferas en el aire vos te pensás que eso no es magia esa es toda la rama de la magia pero eso es ilusionismo mucho ¿no? no, 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 no es magia el ilusionismo es parte del show es una herramienta de distracción para, para, digamos engaños de la vista que son lindos porque son entretenimiento sí ahora, para vos poder aprender ese tipo de cosas tenés que contactar con el mundo de los espíritus y ahí sí intervienen demonios de alto rasgo ¿por qué? porque, digamos, mover un vaso por tele si bien tenemos la capacidad de tener telequinesis hacer magia implica ser un buen administrador de la capacidad de usar espíritus que controlan la realidad de la matrix y que hagan lo que se te cante el orto a otro es como ser neo por las tuyas sin morfeo, sin trinity, sin ser elegido, sin propósito es decir, tiene que haber una autodeterminación más o menos eso sería la explicación no sé si te sirvió el rostro de insatisfacción ¿cómo venimos con el horario? sí, nos quedan, creo que ya nos quedan diez minutos nos cortan diez minutos el zoom vale, para ir terminando vale, quería contarte bueno, quería saber tu opinión de la parálisis del sueño no sé si hay algo especial con este trastorno es una enfermedad que... bueno, una enfermedad, un trastorno que a mí me suele... me suele afectar he tenido varias experiencias muy extrañas con esto de parálisis del sueño ¿es tan solo una enfermedad o hay algo más detrás, Pablo? no sé si sabes algo de esto sí, por supuesto puedes contarnos algo no sé ah, bueno, está bien a ver, estaba pensando estaba pensando mientras en este momento veo la negra la vela negra que prendo el amanecer para Satanás digo, ¿qué le voy a contestar a este muchacho sin extenderme por el poco tiempo que tenemos? espíritus sexuales te vienen a follar disculpadme a mí para mí la palabra follar no significa nada entonces, como que no resuena como mala palabra para mí te pido disculpas a la audiencia pero literalmente te vienen a traer tu energía sexual yo, a ver yo es lo que a la conclusión que estoy llegando con el paso del tiempo creo que son entidades que está demostrado que es así que nos observe la energía exacto por diferentes razones ahora bien los hay malos y los hay buenos hay más malos que buenos, sí pero para esto tendríamos que arrancar con la Biblia cuando a Dios le presenta a Eva ¿qué dice Adán? ¿qué dice? no sé qué dice exactamente bueno dice ahora sí esto es carne de mi carne y sangre de mi sangre porque vino de mi costilla después fíjense la audiencia lea en la parte donde le trae a Eva dice ahora sí esto es carne de mi carne y sangre de mi sangre y ante eso que dijo no es bueno que el hombre continúe solo entonces le voy a hacer una compariera para contestarte las preguntas de la parálisis del sueño vos tendrías que por ejemplo leer el líder Lilith para entender que antes de que Adán estuviera con Eva tuvo una esposa tenía otra compañera Lilith pero era tomada del barro como él y él la violó a Lilith y cuando Lilith reclama al cielo nadie le hace caso en el cielo y ella se queda en la tierra vagando entonces como él la forzó y no pudo doblegarla sí resulta ser que digamos Lilith era inocente fue violada por Adán entonces se generó toda una raza de intercambio digamos Lilith es la que conoce el misterio de transformarse en humanos a demonios y viceversa es digamos la búsqueda del espíritu de cualquier mago negro que se preside tal es la unión de los dos mundos definitivamente para que los dioses vuelvan a caminar entre nosotros esa es la tarea de todo mago negro hacer que los dioses regresen y sean ajusticiadas las injusticias que se cometieron entonces ¿qué sería violar a Lilith? forzar a la mujer a hacer cosas que están entonces un hombre que es mago negro jamás puede ser este alguien que force a una mujer a hacer algo que no quiere porque sería ofender a Lilith y Lilith es la que comanda los espíritus que extraen energía sexual por ejemplo de tu plexo solar eso tiene que ver también con los estímulos y tu juventud tu sos joven ¿entendés? y este da para todo un video es muy complejo eso te iba te iba a preguntar eso ¿eligen a la persona por algo en especial o no? bueno en líneas generales hay una historia este de un libro que no te puedo decir porque la gente le va a dar un mal uso y no lo quiero hacer en todo caso te lo diré en privado una llamada telefónica hay un libro específico que cuenta la historia de que Adam antes de estar inclusive con Lilith Dios había creado una raza de espíritus interdimensionales femeninos y masculinos al mismo tiempo que se llaman Sucubi no Sucubus o Incubus entonces la Sucubi era una especie de hadas que lo mantenían satisfecho a Adam por eso dijo Dios no es bueno que siga con esto porque va a vivir enfiestado así que le voy a dar una sola para que no se descontrole entonces nosotros societariamente los hombres ¿qué hacemos en la juventud? estamos con muchas mujeres y después nos quedamos con una sí entonces se repite el proceso siempre estos seres luego que él está con Lilith y con Eva son echados del lugar bueno ya no me sirven más váyanse a otra parte y quedaron varadas enamoradas del hombre tratando de educarlos y ellas son las artífices de los magos que se presiden de tal de defender a las brujas es decir al defender a las brujas estás defendiendo a estos estos semidioses que están entre nosotros cuidándonos son espíritus sexuales pero no son vampíricos entonces son espíritus de otra categoría que quedaron varados por dar un servicio al hombre mientras el hombre no tenía mujer es como medio injusto así que ese no puede ser el anciano de día si ese no es capaz de ser ningún daño entonces el dios de la biblia nunca podría ser el anciano de día interesante interesante Pablo bueno la verdad que muchas gracias Pablo nos quedan ya tres minutos para acabar quería comentarte que el otro día estuve viendo un vídeo tuyo me pareció una idea increíble que has tenido a ver si lo explico bien pero querías repartir digamos hacer llegar unos libros a tus diferentes suscriptores en esos libros ibas a tú a mano poner una serie de notas con unos conocimientos ibas a repartir el conocimiento en diferentes partes y lo que tenía que intentar la gente era conseguir todas las diferentes partes para tener todo ese conocimiento unido la verdad me gustó mucho Pablo no sé que que puedes decir de eso es una misión de 13 personas es un protocolo que se tiene que cumplir de acá a 20 años nueve personas tienen que lograr encontrarse con nueve ejemplares que van a tener nueve códigos secretos que solamente si si lo juntan van a poder entender la gente del grupo de telegram suscríbanse a mi canal de telegram porque yo ahí pongo porciones de películas porque es la mejor forma que tengo de explicarle cosas que no les puedo decir entonces tomen esos fragmentos de películas como mensajes ocultos o explícitos de algo que les quiero decir entonces presten atención a esas boludeces mías porque es la mejor forma de explicarles esto que va a suceder probablemente hoy a la tarde en el grupo de telegram Pablo Vargas Magia acá permiso te pido el perdón este dejamos la sesión eh tiene algún vídeo que tenga que ver con esto pero si es un juego si no sabemos cuántos años puede durar porque cada 300 años lo hacen los nietos de los que lo compraron no lo sabemos pero el juego una vez que arranca no termina y ahí van a encontrar un secreto de cómo volverse inmortales más allá de la vida y de la muerte ese es el premio digamos el Schumann sí que les ofre bueno la verdad que increíble como siempre dejaremos los enlaces a a todo el contenido de Pablo redes sociales canales de youtube y demás en la descripción de este vídeo y nada Pablo una vez más agradecerte tu tiempo la oportunidad y mil gracias gracias a ti yo te mando un saludo grande un saludo para toda tu audiencia y siempre que quieras sabés que la puerta de esta casa del templo botido va a ser la muerte aquí en Capitán Paraguay y Pablo Barrio Magia acá están abiertos para vos y los demás chicos de Lima que están todos Lima te mando un saludo a todos muchas gracias chau chau Adiós Chato Chau 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 Gracias.